Me enmarronaron para decir que presentase esto, me dijeron haz la clásica presentación de los siguientes invitados no necesitan presentación. Yo creo que no la necesitan, además todos habéis visto el cartel y habéis venido para eso, pero sí que se la merecen. Él es la persona que nos hizo sonreír, incluso en los momentos más complicados para este país, para Euskal Herria, nos dijo hay que sonreír porque vamos a ganar. Es el autor original de la frase, luego otros la han copiado. Y ella es, pues eso, la energía, la vitalidad, la chispa que ha caracterizado a todo EH Bildu una farroa a lo largo de todos estos años. Se peleó con el régimen de Barcina en los años más duros de UPN, ahora está apostando y empujando mucho con todo el equipo de EH Bildu para que el cambio avance y se ha metido en una nueva aventura y es va a ser la candidata de EH Bildu para las elecciones de 2019. Vamos a recibir con un fuerte aplauso y ahora sí a Bacarcho Ruiz y Arnaldo Tegui. Bien, agurto. Bueno, que nos saquemos la pequetaca y nos vamos a olvidar. Bueno, Bacarcho, empezamos por Bacarcho. Pasan astean, público egin zen ya, zu izan enzarela EH Bildu kauta gaia. Abentura berria, 2000 meretzean, aste honetan egin duzu turne bat, irrati guztietan, zure hau tagaitza edo aurkesten, zen olako sentsatziuak dituzu lehen da biziko aguna huetan. Bueno, lehenik eta bein, aurkesten hau zunean entzundut horatzen geunden, eta la txispa, la txispa de la vida, hori koagako la... La txispa por elektricidad. ...komen zen, bazakit txispa edo energia. Bueno, gogoa, ba benetan gogotxu, nik uste gogotxu gaudela, ni bentsate gogotxunago. Indartxunago, datorrenari aurreiteko, badakit erronka hundiak ditugula aurretik, aurre kampaina hau benetan luzea izango dela, urtebete falta daute eskundetarako, eta gero, haute eskunde kampaina bera, badakigu horre izango dela. Baina, ezan nuen, eta gaitza aurkestu genuen egunean ere, nik kriston konfidantza dauka dela. Eta kriston konfidantza daukat taldearen gan, hemen egin kizun kolektibo eta uztolan erraldoi bat dugulako aurrean, eta gure kultura politikoan ez dagoelako hainbeste persona bakar bateke alako zama bate hartzea, edo alako ardura bat hartzea, eta oso konzienten naiz, aurrean daukadan eta daukaguneran txukizunaz. Baizik eta, azken batean, auztolan horretako parte izatea, blazer bada, horre bada, eta horain arte baldaketari ekarten bat egin dioan moduan, ba orain ere, bai ingo diot, eta talde guztiarekin batera, talde parlamentari osoarekin batera, eta zuekin batera, hemen alkate eta gudala utetxi pila bat ikusten ditu, gobernuan dauden batzuk ere bai, eta guztion artean egin behar dugu hori. Esta? Beraz, nik uste oso konzienten garela, aurrean daukagun, erronka oso handia dela, erronka hori, erronka txiki askoz osatzen dela, eta orain arte bezala, eta orain arte egin dako bide beretik, lan zerioa egiten jarrituko dugula, arduratua egiten jarrituko dugula, eta bat ez ere, en fin, batzean daukagun onarri soziala, eta zuek guztiok horre egongo zaretelako. Eta beraz, konfidantza eta ilusio haundia, erronka hori, aurreguiteko salantza diagabe. Te lo repregunto en castellano tamén, ¿verdad? Cómo afrontas estos próximos días, cómo has afrontado el reto de que en 2019 seas candidata de H-Bildu? En cabezas, o sea, la cabeza visible. Bueno, lo he dicho en euskera, pero lo voy a decir también en castellano. Hombre, con un poco de vertiguillo, sí, las cosas como son. Un poco de vertiguillo, al final, el año que nos queda por delante es duro, y muy bronco, a veces, los que conocemos el Parlamento y estamos ahí todos los días y los que lo veis también desde fuera, bueno, ya sabéis que hay que estar con energía y creo que tenemos esa ambición. Creo que es un momento en el que nos jugamos mucho, tanto a nivel de Nafarroa y también como pueblo, y creo que es un momento en el que tenemos que dar todo lo que somos y todo lo mejor que tenemos. Y por eso, bueno, pues, yo me siento con fuerzas y con ganas suficientes para afrontar ese reto, porque además tengo la tranquilidad de que sé que no es un trabajo o sé que no es una responsabilidad personal, aún asumiendo la responsabilidad que supone, pues, encabezar una candidatura, pero tengo la tranquilidad suficiente para abordarlo con, en fin, con el grupo parlamentario y con toda la gente que conformamos en H. Bildu, ¿no? Y yo creo que esa tranquilidad de tener un gran Auslan por delante, de tener una tarea colectiva, la tranquilidad de tener mucha gente al lado, mucha gente animando y, desde luego, bueno, pues, yo agradecer también las muestras de ánimo y de Esquerricascos y de Estorionac y, sobre todo, de muchos ánimos que mucha gente me ha dado, nos ha dado estos días y con eso, pues, tiraremos, a tirar millas y a por todas, ¿no? Decíamos que estos días has tenido que hacer una turné por las radios, por algunos medios de comunicación, presentando la candidatura, pero también, por desgracia, nos ha tocado momentos duros. En este país, por desgracia, nos estamos acostumbrados en momentos duros y el caso Alchazo está marcando esta semana, ¿verdad? Pues sí, hoy mismo hemos estado con las familias de Alchazo y, más allá del discurso político, que no es político, sino que sale también desde las entrañas, y sale desde las tripas, y sale desde la indignación, bueno, pues, lo que vemos es cómo la operación y el montaje de hace casi dos años sigue teniendo sus capítulos negros. Y ayer volvimos a vivir un capítulo negro con la ocupación de Alchazo, con el ambiente de ocupación policial que quisieron imponer en Alchazo, con la detención de otros cuatro chavales, y desde luego metiéndolos a la cárcel, ¿no? Hemos denunciado por activa y por pasiva, creo que no. No vamos a decir hoy nada nuevo sobre eso, más que denunciar, que no es posible, que no es posible que esto pueda pasar, no antes, pero menos en 2018, que estamos asistiendo a una política de venganza absoluta donde se te calma los pies cuando estás con las familias y ves el drama y la tragedia que están pasando, pero, por desgracia, no son las primeras, esperemos que sean las últimas, y desde luego, bueno, pues, el intentar hacer lo que esté en nuestra mano para darle la vuelta a la situación y, que no nos vamos a decir, y que no nos vamos a decir, y que no nos vamos a decir. familia oiei, altsazuku herri guztiari, que no nos vamos a decir, y que nos vamos a decir que no nos vamos a decir, y que no nos vamos a decir, el du den, el du den, ekañaren amaseian esango dugu besta aukera bate e-kalean egoteko, atzo bertan, gastelo plaza betegenuen bezala, altsazuko plaza betezen bezala, eta Euskal Herri osoko, plaza asko betezen bezala. Horegon behar dugu, hore gauten jarraituko dugu, eta gauden esparguztietan, baita parlamentuan ere, eta familia ekin batera, gure eskutan dagoena, egiten, injustizia berri honi, bueno, batxera atxera vuelta maten zaiatzeko. Hernando Tegu, las imágenes ayer de altsasu tomado por la Guardia Civil, nos siguen retrotraindo demasiado al pasado. Pues sí, pero yo creo que esto solo se puede entender en el contexto que estábamos viviendo en el Estado español, que es un contexto de auténtica involución antidemocrática y en la necesidad que tienen determinados sectores ecurócratas en el Estado y determinados poderes fácticos de seguir planteando e instalando el país con imágenes y actos del pasado. Y eso se da por una sencilla razón. Ellos sencillamente no tienen agenda política para la paz, no tienen alternativa para este país. Yo creo que hay que tener en cuenta que esa involución antidemocrática se pone en marcha con la declaración del rey. El rey disciplina un bloque social, mediático y político que apuesta por la imposición de una contrarreforma en el Estado y eso significa que ellos siguen teniendo la fuerza, aunque nunca han tenido la razón, pero yo creo que están políticamente cada vez más débiles. Entonces, ellos nos quieren arrastrar ahí. Saben que nos hacen daño, por eso lo hacen. Saben que manteniendo a los presos como están nos hacen daño. Entonces, lo que quieren plantear es una especie de bloqueo emocional, porque desde los aparatos del Estado no tienen ahora mismo ningún tipo de alternativa a un país que demanda otro tipo de salidas. Yo creo que hay que entenderlo así. Y en ese sentido, reiterar nuestra solidaridad con los detenidos, los que hemos conocido la cárcel, más o menos nos hacemos la composición del lugar de exactamente a esta hora donde estarán, solidarizarnos con ellos, con sus familias. Y luego yo creo que NOF hay dos cosas que cabría añadir. La primera es que estamos asistiendo a un nivel de movilización muy importante en el conjunto del país a nivel nacional y dos, que esto no es un problema de convivencia, esto es un problema de carácter político. En este país difícilmente se alcanzará una convivencia libre y democrática mientras las fuerzas de ocupación sigan instalados en nuestro país. El caso Alchasu ha llegado o ha estallado, digámoslo así, en esta parte más dura, conocida la sentencia, precisamente en esa orágine que hablaba yo en la entradilla. Presupuestos del Estado, moción de censura, Pedro Sánchez nuevo presidente. La posición de H. Bildo estos días ha sido complicada también. Bueno, nosotros dijimos que éramos los que más tranquilos estábamos en todo el hemiciclo, probablemente. Yo creo que los del PNV estaban bastante más nerviosos que nosotros. Nosotros teníamos una posición bastante relativamente fácil de entender, que es nosotros a los herederos del franquismo los echamos gratis. En Madrid, en Vitoria, en cualquier sitio, no necesitamos abrir el zoco de las promesas para hacer eso. Pero, dicho lo cual, nosotros no nos enfrentábamos a una coyuntura de decirle no a los herederos del franquismo y sí a la alternativa. Nosotros desde el primer momento dijimos claro que nosotros no le estábamos dando un sí a la alternativa. ¿Por qué? Porque entendemos que esa no es una alternativa realmente democratizadora en el Estado, ni es una alternativa que va a plantear soluciones de corte estructural en términos democráticos para el Estado. Pero sí que es cierto que asistimos a un periodo de aceleración histórica. Curiosamente, cuando iniciamos el curso político, y H. Bildu en el acto de Onosti dijo, para entender lo que está ocurriendo hay que entender que estamos en un proceso de aceleración histórica, que es una cosa bastante fácil de entender y es que en poco tiempo pasan muchas cosas. Y suele haber procesos históricos en los que esto suele ocurrir. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Estado? Desde nuestro punto de vista hemos abierto, se ha abierto un kick-cut, que diría el anuncio, en una tendencia que es estructural en el Estado que busca una cosa sencilla de entender. Ellos piensan que están ahora en condiciones de imponer la transición que no pudieron imponer en el 78. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque piensan que entonces no tenían relación de fuerzas para hacerlo y ahora sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en ese intento se ha abierto un paréntesis, que nosotros hemos contribuido modestamente a que ocurriera. Ahora bien, no sabemos si ese paréntesis va a ser largo o corto y de qué intensidad va a ser. Algunos nombramientos ya apuntan maneras. A eso iba a ir. Algunos nombramientos ya apuntan maneras, pero en cualquier caso sí que se ha abierto un paréntesis. Pero eso no significa que en el Estado no haya, no exista esa corriente que lo que busca es imponer un Estado autoritario en el Estado español y que por lo tanto hará. Y nosotros a veces lo hemos dicho. Nosotros interpretamos lo del SASU también en los términos en que el PP puede perder el gobierno y cada vez que pierde el gobierno se refugia a los aparatos del Estado. Eso le ocurrió a un CM. Es decir, que él perdió el gobierno a favor del Zapatero, pero todos los aparatos del Estado seguían estando en sus manos. Eso quiere decir que ahora mismo el PP dispone de la judicatura, dispone de las fuerzas policiales, etcétera, para seguir manteniendo lo que quiere mantener, que es la imposición de un relato diferente y la imposición de la contrarreforma en el Estado. Y en todo esto, ¿qué podemos esperar del PSOE? Porque los nombramientos que estamos conociendo hoy, más allá del astronauta, llaman la atención. Josep Burrell, Dorores Delgado y lo que hemos conocido ahora hace escasos minutos antes de salir aquí, que pone los pelos de punta. Todavía está conmocionado. Realmente, ¿qué se puede decir de estos nombramientos? Más allá de la primera impresión que significa determinados nombramientos. Bueno, es mensaje recibido. Es decir, yo creo que los que tenían algún tipo de duda sobre cuál podía ser la evolución del PSOE, que todavía está por ver, no demos todo por cerrado, pero que se imponga a Borrell como ministro de Exteriores, que ha hablado de desinfectar Cataluña y a Euskal Herria, le pongan a como ministro de Interior, a Grande Marlaska, al que yo he conocido personalmente, porque me ha metido dos veces a la cárcel y ya se dice que no hay dos sin tres. Y este señor ahora es ministro del Interior, pues aún no le pone los pelos de punta. Pero esto realmente vuelve a significar o vuelve a poner encima de la mesa el análisis que hacemos nosotros en términos estructurales. O sea, en el Estado español no hay relación de fuerzas para democratizar el Estado. Y el sí se puede, se ha quedado, aunque sí se puede que el más grande Marlaska sea ministro del Interior y sí se puede que Borrell sea ministro de Exteriores. Y en ese sentido, pues somos absolutamente escépticos. No nos ha pillado de sorpresa esta tendencia. Pero bueno, lo que sí queremos decir es que nosotros, como ha dicho Bacarcho, seguimos teniendo mucha confianza en nuestro país. Tampoco nosotros hemos puesto el futuro en manos de lo que ocurría en Madrid. Por lo tanto, esa prevención ya la teníamos de antemano. Pero vamos a ver. Yo lo que digo es que ellos no tienen ni alternativa ni agenda para la paz, ni tienen capacidad de seducir a nuestros países, tanto a los catalanes como a los vascos. Esta es nuestra fortaleza y vamos a seguir jugando esta partida. Grande Marlaska para Euskal Herria, Guiño para Euskal Herria, Borrell para Cataluña. Vamos a también hablar un poquito de Cataluña. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, yo creo que el panorama es un panorama en el que nada está cerrado. Es decir, hay mucha gente que dice lo de Cataluña se ha parado. Yo creo que han entrado en otra fase. Es decir, ellos han hecho un intento. Se puede ser más crítico o menos crítico con las cosas que han hecho. Pero Cataluña ha conseguido hacer una cosa y es poner al borde del abismo un Estado español. Es decir, y además, y para suponer a Borrell, ha dejado la imagen de España muy deteriorada en la comunidad internacional. Ahora van a mandar a alguien que por lo menos sabe inglés. Pero en este caso van a mandar a alguien que, hablando en nombre de los catalanes, lo que va a hacer es reforzar el relato del Estado. Aquí yo creo que hay que ser bastante claros. Yo creo que lo que tenemos que tener en perspectiva es que hay una involución por parte del Estado y que no hay un Estado hoy capaz de recoger ni tan siquiera aquel discurso que una vez hizo Pedro Sánchez cuando fue desalojado la Secretaría General. Que es que España es un Estado plurinacional, que hay naciones diferentes de la española, que hay que tener eso en cuenta, que a él no le dejaron hacer un pacto de izquierdas porque el IBE se lo prohibió. Bueno, eso lo dijo una vez. No parece que los nombramientos vayan en ese sentido. Pero yo creo que Cataluña volverá a ser la punta de lanza. Yo lo que digo es una cosa y es una reflexión a modo de pregunta. Si además de Cataluña, Euskal Herria hubiese estado en la misma línea y sincronizada en términos políticos con Cataluña, al Estado les sería bastante más difícil o le hubiese sido bastante más difícil controlar esa situación. Y por eso nosotros y nosotros siempre demandamos la necesidad de abrir esa dinámica en nuestro país. Yo creo que a futuro esta confrontación con el Estado la tenemos que dar los vascos desde la unidad de nuestro país y sincronizados con los catalanes y con los otros pueblos y naciones del Estado para dar esa batalla no solo frente al Estado sino también frente a la comunidad o delante de la comunidad internacional. Bacarcho, decía Arnaldo que Pedro Sánchez en sus orígenes hablaba de que venía a cambiar las cosas. Aquí en Bafaro hablar del peso y de cambio a mí me salta la risa que quieres que te diga y mira que intentan maquillarse. Bueno, yo creo, en fin, es hablar del cuento de nunca acabar. Yo creo que si preguntamos a cada una de las personas que está sentada en el público y bueno, preguntamos por el PSN y ver si echamos un poco la vista atrás en los últimos diez años podríamos ir más allá. Bueno, siempre lo que hemos visto es que cuando un cambio, por mínimo que fuera, ha estado en manos del Partido Socialista, pues siempre ha acabado frustrado, ¿no? Pues ya pues nos hemos cansado de agostazos, de marzazos y más allá de ahí y ahora que estamos en precampaña, bueno, pues empezamos a oír, ¿no? Un nuevo, bueno, nuevo viejo discurso, de hecho, del Partido Socialista de liderar no sé qué cambio, cambio progresista, dicen, frente al cambio identitario y nacionalista, eso es lo que dicen ellos. Y claro, después, al día siguiente de la moción de censura, al día siguiente de que Pedro Sánchez fuera presidente, comentabas tú, ¿no?, en tu introducción, la fotografía, yo creo que la imagen más gráfica de lo que sigue siendo y todo apunta a que va a seguir siendo el Partido Socialista, también en Nafarroa, es el bloque rancio del régimen con el Partido Popular, con UPN, con Ciudadanos y con Vox incluido. Y esa es la imagen gráfica y es donde han estado, es donde están y es donde todo apunta a que van a seguir estando. Por tanto, bueno, pues más allá de cantos de sirena y más allá del humo al que habitualmente nos nos tienen acostumbrados, pues yo creo que en Nafarroa poco podemos esperar también, por no decir nada, del Partido Socialista. Repiten una y otra vez que no van a volver a apoyar gobiernos de UPN, pero bueno, igual María Chivite en algún sueño, no sé, lejano, pues igual piensa que UPN le podría dar sus votos para que ella con no sé cuántos pudiera ser presidente del gobierno, pues no sé qué cálculos políticos y electorales se hace. Pero desde luego, si hay alguna tentación por parte de algunos sectores de que el Partido Socialista a día de hoy pueda ser un futurible miembro del cambio, pues creo que está bastante lejos de la realidad, por lo que desgraciadamente hemos estado viendo hasta ahora. Habéis coincidido ambos de que a los socialistas habrá que ver si pasan de las palabras a los hechos, no en muchos ámbitos. Hace un mes que vivimos el desarme y desaparición de ETA y en este tiempo hemos escuchado, de hecho, al PSOE hablar incluso de cambiar la política penitenciaria. Ahora están en el poder. Arnaldo, ¿se puede esperar algo? ¿Se pueden esperar avances en un momento o en un proceso en el que hemos visto inmovilismo a don Tancredo en Moncloa? Yo creo que la impresión de la gente es que, quitando al PP, quitamos un muro que tenemos enfrente y nos guste o no, y a pesar de que conocemos de largo al Partido Socialista, siempre el Partido Socialista levanta una expectativa. Y eso es así, y eso hay que entenderlo así, y la gente está con esa expectativa. Entonces, vamos a ver, nosotros lo que decimos es el Estado francés ha sido capaz de mover ficha, con algunos acercamientos y, además, lo ha hecho sin el permiso del gobierno español. Y eso ha sido fruto fundamentalmente de una cosa y es, primero, que –y es algo que deberíamos de aprender en el sur del país–, en el norte del país han sido capaces de forjar unidades muy amplias entre gentes muy diversas que van a París a hablar como país o como pueblo y no van a París hablando en términos de partidos políticos. Esto es una cosa que aquí deberíamos de aprender a hacer, por muy difícil que eso sea. Nosotros al Partido Socialista solo le vamos a pedir una cosa que es bastante simple de entender, y es que apliquen el régimen ordinario a los presos políticos vascos, nada más. Solo con eso dos tercios de ellos estarían en la calle. Le vamos a pedir en el ámbito humanitario lo que le está demandando la sociedad vasca y lo que están demandando las instituciones del país, sin que tenga que hacer grandes cosas, que ponga la calle a los presos enfermos, que ponga la calle a la gente de más edad, que acabe con la dispersión de los presos. Hoy hemos conocido que a los integrantes de la marada les han acercado a Sevilla porque el acercamiento familiar es una política favorable para la reinserción, ¿verdad? Esto es curioso. Pero, entonces, lo que le vamos a pedir al Partido Socialista es que cumpla algunos de los pronunciamientos que ya ha hecho en los parlamentos de Navarra o de Gasteiz y, por lo tanto, que los ponga en práctica. Ya vamos a ver si eso es posible o no. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando para que eso sea posible y lo que dijimos el primer día lo vamos a decir hoy otra vez a pesar de la conmoción de los nombramientos. Los vamos a medir por los hechos, no por las palabras. Las palabras se las lleva el viento y yo creo que políticamente, haciendo política con mayúsculas, nosotros les vamos a medir con lo que vayan haciendo. Ahora, nosotros seguimos insistiendo en una receta que es la que siempre hemos insistido. Esto se hace mediante la movilización, mediante la presión popular y seguir insistiendo en este tema. Y yo sé que su política es cruel, que yo sé que su política busca desgastarnos emocionalmente y políticamente, pero nosotros, frente a eso, tenemos la firme convicción de que contamos con un pueblo que está de acuerdo con las posiciones que mantenemos y siempre tenemos presente un viejo dicho de los comunistas españoles, de los viejos comunistas españoles, que es el siguiente, no nos quebraron ni no nos quebraran. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? batizkuntza politikarena, eta bestea gatazkaren konponbidearekin loturadokan guztia, ¿esta? Eta hori jarri dute batalla politikoaren errigunean. Presoen aferarekin, biktimen aferarekin, orduak eta orduak ematen ditugu parlamentuan. Eta dosasun batzuk lortzen ditugu, eta esate baterako, taniko ojekere, maiganean jarri barritu gu lairu hitzen zait. Azken batean, esate baterako, gaiz hori dauden presoen hauziarekin, bai parlamentuan, bai ere mu sindikalean, eta bai jendartean, izugarrizko, adostasuna bildu zen manifestu eta adirazpen baten harira. Eta hor, alderdi sozialista dibidez, sartu zen. Oikoak ez diren sindikatu batzuk, sartu ziren, adostasun zabal hori eskuratze bidean. Eta orain, eta kontestu berri honetan gainera, eta inolako haitzak idigabe, beste aukera batzuk bilatu behar ditugu, excepzionalidadeko, salbuespen, egoerako, espetxe politika horri bueltamateko. Eta hori, bai alderdi sozialista, beti agoten da kolokan, dispersioari, ez. Baina gero, alde boskatzeko, fitxa mugitzeko, zailtasunak ditu. Eta auteskunde bezperatan, bazkenean, espetxe politikare, bilakatzen da, truke, kromo truke bat, bilakatzen da, elementu partidario bat, bilakatzen da, auteskunde bezperan, ez dezagun gehiagiaztindu, kontua, zaskenean, kostu politikoa izango dugu. Eta, Arnaldo, kesaten zoen bezala, bazkenean, aribaldi magara, lenik eta bein, eta urgentzi asko neurri moduan, minimoetako, eta giza eskubideetako, kontu batzuekin, eta da, behizu hori dauden presoena, dispersio politikarena, egindaiteke, eta egindaiteke biar. Egingindaiteke biar. Eta gu jarraitu barko dugu, Banafarroan ere, Euskal Herri osoan, eta Banafarroan nari garela, Banafarroan ere, sinergia hoiek, eremu politiko, instituzionalean, eremu sindikalean, eta eremu sozialean, babideratzen, zaiatzen. Eta elementu batzuk ere, badaude, bueno, itxaropen erako, bazakit, argia, edo argizpiren bate ematen digutenak, bueno, banik uste, hainbate eragile, foro soziala tartean, ari dela, lanitzela egiten, zaiatzen ari direla, agente oso diferenteekin, sinergia hoiek, eta doztasun hoiek biltzen, eta geuk, hori, gauden esparro guztietatik, bultzatzen jarritu barko dugu. Eta, bueno, bide luzeontan, eta zailontan, hor daude familiak, hor daude egoera oso zailak, eta hoiek, maigainan jartzen, eta erabedean, bueno, mobilizazioan, eta doztasunak biltzen, zaiatzen jarritu barko dugu. Eta, egiten, gautzen, eta, erabenei, araldi, eta, eta, Caerá mal, ¿no? O sea, quiero decir que sí que eso forma parte de un poco de los valores que ellos han instalado en el país, ¿no? Es el PNV siempre cae de pie, siempre lo hace todo bien. Yo no los he visto muy bien estas últimas semanas, dicho sea de paso, porque a mí me da la impresión de que la política parlamentaria occidental es de récord Guinness que un martes sostengas los presupuestos de un gobierno y lo tumbes el viernes. Entonces, esto no me parece que pasa todos los días. Me parece, yo tengo una impresión, y es que con ese tema, con el tema de los pensionistas, con el tema del fraude que está ocurriendo en los Aquiretza, el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos está perdiendo una parte de pie en la sociedad vasca, a pesar de lo que digan las encuestas, que las hacen ellos. Entonces, bueno, yo tengo la impresión de que, y lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no?, de que el PNV ahora mismo tiene un problema que la izquierda independentista tiene que solventar, que es el PNV ahora mismo no tiene una alternativa para reconectar a este país con los problemas del siglo XXI. El PNV está instalado en la vieja política, en la política del foco persa de Madrid, en el hoy estoy contigo mañana con este otro, pero realmente a mí me da la impresión de que o la izquierda independentista es capaz en este país de reconectar al país con los problemas que tiene el país, no los problemas del día a día, que también son muy importantes, sino con los problemas que son de más alcance estratégico, con la transición energética, con los cuidados de la gente, con la educación, con el nuevo modelo que tenemos que tener de economía y de empresa, etc. Yo creo que el PNV está desconectado de ahí y me da la impresión de que o la izquierda independentista reconecta a este país con esos problemas o nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, yo pienso que yo no veo al PNV con estos momentos en sus mejores momentos. Yo creo que hemos sido capaces de marcar la agenda en estas últimas semanas. Nosotros permanentemente, eso nos critica mucho la gente, permanentemente les lanzamos acuerdos de país. La gente no dice, joder, pero siempre os dicen que no. ¿Por qué le seguís insistiendo? Seguimos insistiendo por una cuestión de responsabilidad. Nosotros y nosotras no seríamos muy coherentes si le dijéramos a la gente, cuidado, porque el Estado está instalado en una involución antidemocrática, que es muy peligrosa, que va a poner en riesgo nuestras escasas o no escasas libertades nacionales y sociales. Y nosotros, si nosotras decimos, frente a eso, tenemos que responder como país. Bueno, es la responsabilidad de otros decirle que no a eso. Pero la responsabilidad de la izquierda independentista más de reconectar con los problemas reales de la gente es la segunda. Y es decir, echarse el país sobre los hombros y decir, no le vamos a poder hacer frente con eficacia a lo que viene si no lo hacemos unidos. Luego, independientemente de eso, cada uno tomará la decisión que deba adoptar. Y eso no supone renuncia a que nosotros y nosotras, desde un punto de vista de izquierda, queramos construir una nueva hegemonía cultural en el país sustentada en los valores que no son los del neoliberalismo. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso estamos. Y seguimos siendo optimistas y no perdemos la sonrisa, no nos van a quebrar. Tenemos muchos problemas, tenemos mucha paciencia. Sabemos que esto es una cuestión de mucha paciencia porque lo que hay que hacer es alterar el esquema de valores con el que funciona esta sociedad. Y esto es lo más difícil de hacer del mundo. Pero es también la misión más bonita que uno puede tener en este mundo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entre esos retos que planteas para la izquierda soberanista del siglo XXI, dejando de un lado encima del PNV, es la creación de nuevas mayorías. Sin duda, nosotros estamos convencidos de que no se puede avanzar si no se construyen nuevas mayorías en el país, si no se tiene el talante suficiente para construir nuevas mayorías, si no se tiene la inteligencia suficiente para gestionar las contradicciones que eso puede traer. Es decir, esto no es un proceso lineal, no es un proceso de un día a otro, no es un proceso de una ruptura que se va a producir un día, no es un proceso que va a estar exento de contradicciones. Vamos a tener grandes contradicciones y vamos a tener que superarlas entre todos y entre todas. Tengo la impresión, pero esto es una intuición, de que la izquierda independentista en los próximos meses y años va a tener que tomar grandes decisiones. Pero esas grandes decisiones van a querer decir que nos estamos echando el país sobre los hombros y que eso significa una mayor responsabilidad y que significa una cosa a la que también solemos apelar y es decirle a la gente la verdad. Esto es muy importante. La izquierda le tiene que decir a la gente la verdad y le tiene que decir a la gente lo que viene en términos nacionales y sociales, pero también le tiene que decir que este Estado que está poniendo en marcha esta contrarreforma ya ha construido un marco jurídico que le pone precio a los intentos de soberanía unilateral por parte de los pueblos. Y el precio es sedición y rebelión y el precio son muchos años de cárcel. Entonces, tenemos que tener la honradez de decirle a la gente que este es el camino que probablemente nos toque transitar porque estos son los problemas que tenemos y solo los podemos resolver ahí, pero cuidado, esto no es un camino fácil, no es un camino sencillo, es un camino en el que ellos van a poner todos los obstáculos. Creo que ese ejercicio de honestidad solo lo podemos hacer nosotros. Con esto termino porque si no me tomo mucha chapa, pero para nosotros sería muy fácil instalarnos en la dinámica partidista y zumbar a diestro y siniestro. Esto es lo más fácil del mundo. Podemos decir el PNV es un traidor, el otro hace el nuestro, el otro hace el otro. Bien, la conclusión de todo eso sería, igual subimos un punto en la selección o dos, igual ellos bajan o no, porque nunca bajan, pero como país al día siguiente estaríamos con exactamente los mismos problemas estructurales. Creo que la izquierda independentista en esa reconexión tiene que quitar las cortas y poner las largas y trabajar, trabajar, trabajar y convencer a la gente. En ese ejercicio de responsabilidad, de poner las largas, digamos así, en la farroa ya hemos dado algunos pasos. El acuerdo programático, podríamos decir, o sea, alianza entre diferentes, costó, ¿verdad?, que llegase, pero es un ejemplo en todo esto. A Carcho. Costó, ¿eh? A ver, compañía. Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que ahora comentaba Arnaldo y el gestionar contradicciones y tomar decisiones en clave estratégica, pues ahí está lo que pasó en 2015, lo que promovimos que pasara en 2015 y que no fue fácil, efectivamente, pero nadie dijo que lo fuera a ser. Pero yo creo que si demostramos algo, y al principio hablábamos de la confianza, de la confianza en nosotros mismos, pero también y sobre todo en el pueblo y en la gente y en las personas que queremos una sociedad mejor, pero yo creo que fuimos los únicos que realmente creímos que era posible romper la famosa teoría del quesito de Miguel Sanz, que era posible llegar a un acuerdo entre fuerzas muy diferentes y que defendemos modelos sociales y económicos muy diferentes, atendiendo a la demanda de lo que la gente llevaba años pidiendo en la calle. Y a una demanda en la que mucha gente se ha dejado la piel durante muchos años, durante muchas décadas, en los tajos, en las calles y en la política institucional también, para desalojar a UPN con todo lo que ello implica de las principales instituciones y para ir construyendo una nueva nafarroa donde podamos respirar, como dice Asirón, donde podamos respirar, donde queden, pues en el pasado, actitudes de discriminación, no como las que ellos, en fin, cuentan, las milongas que cuentan ellos, de verdadera discriminación, las que hemos tenido los euskaldunes, las que hemos tenido las mujeres y las que hemos tenido un montón de colectivos y con ese tufo a corrupción, que veo ahí también a Pachizamora, con ese tufo a corrupción. Y por tanto, no fue fácil, pero nadie dijo que lo fuera a ser, pero fuimos capaces de llegar a acuerdos entre diferentes, fuimos capaces de gestionar en aquel momento nuestras contradicciones, que las tuvimos, las tuvimos gordas también, y a partir de ahí, pues estos tres años tampoco están siendo fáciles, para que no os lo vamos a negar, pero están siendo también muy enriquecedores, en el sentido de que ahora ya nos conocemos todos y todas, y sabemos que nosotros queremos llegar hasta aquí, y sabemos que nos vamos a quedar ahí, pero sabemos también, y estamos convencidos, de que si no estuviéramos para decir que hay que llegar hasta allí, no llegaríamos ni siquiera hasta aquí, estaríamos ahí. Y por tanto, yo creo, y nosotros mismos valoramos el trabajo que hacemos todos los días, porque creemos que sirve para ir poniendo los cimientos, solamente para ir poniendo los cimientos de la nafarroa que queremos. ¿Eso significa que en cuatro años se va a hacer? Evidentemente no. ¿Eso significa que el camino que nos queda por delante va a ser fácil? Evidentemente no. Y el régimen no está quieto. Y el régimen no está quieto. Decían un día en Garés que una rata, cuando la corrala, salta a los ojos. Pues efectivamente, pues están en esa fase. Están en esa fase. Y no sé si atinadamente o no, yo creo que no, pero lo que llevamos viendo a lo largo de estos tres años, con todos los tentáculos que tiene el régimen, lo que vimos en la manifestación, en esta y en la del año pasado, una contra la Ecurriña, otra contra la Euskera, bueno, pues ellos siguen, siguen haciéndonos. Ya sabíamos que nos iban a quedar en el sofá de brazos cruzados y que no iban a dejar que se pusiera en peligro todo lo que han construido desde el franquismo y posteriormente. Pero para eso estamos. Y estoy convencida de que por encima de todas las contradicciones tenemos muy claro cuál fue el mandato de la mayoría social en el 2015 y tenemos muy claro que eso es por lo que tenemos que seguir peleando desde todos los ámbitos, no solo desde el ámbito institucional. Y en ese panorama condiciona bastante también el discurso todo lo que está pasando en este año con Podemos-Lavarra, ahora Inbai, ahora sí, condiciona, ¿verdad? Creo que hoy es la tercera pregunta que me han hecho con el mismo, pero bueno, es un tema de actualidad. Somos originales los periodistas, sí. Bueno, yo creo que, en fin, voy a intentar ser respetuosa, pero creo que estamos ya un poco, no sé, un poco hartos, un poco hartos en el sentido de que, como decía hace un momento, ha habido mucha gente durante muchos años que lo ha dado todo y ha trabajado en todos los ámbitos para sacar a UPN, para que el UPN Campora del 2015 se hiciera realidad y que sigue trabajando para que el cambio sea más profundo y para que nos dure muchos años y todavía gire más a la izquierda y sea mucho más profundo. Entonces, actitudes de pugnas internas, internas, como las que estamos viendo, pues creo que sonrojan a la mayoría de la ciudadanía de Nazarroa. Y creo, y eso es lo que les estamos diciendo en privado y en público, que es momento de comportarse como personas adultas, que es momento de comportarse como personas adultas, que no se puede banalizar lo que a mucha gente le ha costado durante mucho tiempo conseguir y lo que nos queda por recorrer y que convertir una pugna interna de un partido político concreto, de los cuatro que sustentamos el cambio, en fin, relevarlo o darle la relevancia como si fuera un problema del cambio, pues creo que eso es una irresponsabilidad. Y lo que hay que pedirles es que sean y que actúen como personas adultas y que sean responsables, porque creo que no nos podemos permitir el defraudar a toda esa gente que ha creído que esto era posible y que toda esa gente, cuando eche la mirada atrás, no puede decir que por un elemento partidista no sé quién puso en juego lo que teníamos por, no lo que tenemos, sino todo lo que tenemos por hacer. Por tanto, bueno, pues yo creo que desde la preocupación pues hay que plantear eso. Y por otra parte, estoy convencida y estamos convencidos de que hay una base social suficiente y una base social amplia que tiene muy claro que tiene muy claro dónde está y tiene muy claro cuál tiene que ser el horizonte de la nazarra que queremos construir y que por encima de siglas y por encima de partidismos tiene muy claro dónde hay que estar y dónde hay que seguir estando. Y esa es la confianza que tenemos. Pero eso no quita que cierta preocupación, efectivamente, la tenemos. Y que aquí todo el mundo tiene que ser responsable y consecuente con el mandato que asumimos en el 2015. Es lo que les pedimos. El mandato fue para 2015, pero tenemos por delante ya la segunda legislatura del cambio que ya le estamos llamando un año para las elecciones. Reto importante para la izquierda soberanista también aquí en Nafarroa. Pues sí, yo creo que todos somos conscientes de lo que nos jugamos en el año 2019. Lo que nos empezamos a jugar, lo que nos estamos jugando todos los días, pero sobre todo, bueno, pues hablamos de las elecciones, porque las elecciones también son las que marcan hitos concretos donde el proceso de cambio puede dar un salto adelante o puede estancarse. Yo creo que en las próximas elecciones, bueno, nos quedará una fotografía que puede ser... Nos pueden quedar tres fotografías. Una, que yo la veo bastante improbable, es que, en fin, que vuelva al régimen tal como lo hemos conocido. Pues no parece que UPN... Yo creo que ellos mismos ya han desistido de esa idea, por mucho que lo digan. Pero bueno, que UPN vuelva al gobierno con apoyos, creo que no les darían los números. Y bueno, me da la sensación de que es la más improbable. Pero sí hay otros dos escenarios que son probables. Yo creo que el más probable es que... Y el, desde luego, por el que nos vamos a dejar la piel, es porque esta fórmula del cambio, tal cual la conocemos, pero con más giro a la izquierda, y desde luego con mucha mayor profundidad, se pueda reeditar para la legislatura que viene también. Y hay otro tercer escenario, pues donde, bueno, donde algunos pueden tener la tentación de hacer un pseudocambio, sasealdaqueta bateguiteco, y bueno, pues antes hablábamos del Partido Socialista, también puede haber esa tentación, y de que el cambio se descafeine, pues más de lo que lo hemos conocido. Y creo que el reto fundamental, y por eso, cuando nos marcamos los objetivos ante las próximas elecciones, el reto fundamental es el primero, y el que tiene que ser, en nuestra opinión, el común. Y es que lo más importante y lo prioritario tiene que ser consolidar y ampliar el espacio social del cambio. El espacio social y político del cambio. ¿Por qué? ¿Porque nos conformamos con lo que hay? Pues no, pues no, claro que no nos conformamos. Porque queremos más cambio, y queremos que se den muchos más cambios, y queremos que sea más profundo. Y eso requiere de mantener y de ampliar las mayorías que tenemos actualmente, y de que H. Bildu tenga un papel relevante, y de que pueda tener incidencia directa en lo que hace el Gobierno. Y ese es el objetivo fundamental. Pero, en primer lugar, el común. Y, en segundo lugar, claro, como izquierda soberanista y como H. Bildu, aspiramos a todo. Y aspiramos a que el espacio político de la izquierda soberanista, que estamos convencidos que no ha tocado el techo en Afarroa, ni mucho menos el conjunto de Euskal Herria, pero en Afarroa menos, se amplíe, y que el proyecto político de H. Bildu se consolide, y se consolide barrio a barrio, y se consolide pueblo a pueblo. Y cuando hablamos de que somos la primera fuerza municipalista, pero es que tenemos que ver la dimensión que tiene eso. Tenemos que ver y ser conscientes de la dimensión que tiene eso. Es nuestro punto fuerte. Y aquí estoy viendo a cargos electos y alcates de toda Afarroa. Es decir, la fuerza la tenemos con la gente, la fuerza la tenemos en los pueblos. Pero si alguien piensa, si alguien piensa que nos vamos a quedar ahí, va listo, va listo. Y nosotros, desde luego, a nivel de Rialde, vamos a por todas. Vamos a por todas porque tenemos esa obligación. Porque tenemos la obligación de ampliar el espacio social del cambio. Pero, desde luego, como izquierda soberanista, esa es la mejor garantía de que ese cambio va a ser más cambio y de que va a ser más profundo. Y estamos convencidos. Una selección es clave aquí en Afarroa, pero también para todo el buscalería. ¿No, Arnaldo? Sí, yo creo, porque además se van a dar en un contexto muy determinado. En el contexto que antes comentábamos de involución en el Estado. Y, probablemente, pues en ese contexto nos vamos a jugar estas elecciones. Hablar de un contexto a dos años siempre es muy difícil, porque antes hemos hablado de un periodo de aceleración histórica. Y yo creo que ahora mismo nadie tiene las certidumbres suficientes como para avanzar un escenario de aquí a dos años. Pero, bueno, la previsión estructural es que el Estado va a estar tratando de imponer un modelo más autoritario de Estado. Puede haber otros escenarios, pero nosotros, de momento, prevemos ese. Entonces, ¿por qué son importantes? Y antes quiero enlazar un poco con lo que ha dicho Bacarcho, con el tema de Podemos. Y no voy a hablar de Podemos. Es decir, a veces se nos dice, se nos pregunta, vosotros los políticos, yo creo que nosotros no somos políticos, somos militantes políticos, que no es lo mismo. Y a nosotras y a nosotros no nos están esperando grandes consejos de administración en el que vamos a poder tener una jubilación, pues más o menos, onerosa. Nosotros, máximo, máximo, nos esperan en la Audiencia Nacional y en el Economato de Soto. Pero, nosotras y nosotros sí tenemos clara una cosa, y es que, desde nuestro punto de vista, fortalecer el independentismo de izquierda es tener la garantía de que los retos que tenemos en el siglo XXI se van a poder llevar adelante. Si la izquierda independentista le falla a este país, este es un país caracol, que no tiene columna vertebral. Nosotras y nosotros, no solo, pero nosotras y nosotros formamos la columna vertebral de este país. Cuando la columna vertebral falla, el país se viene abajo. Esta es la impresión que tenemos nosotros. Y, por lo tanto, nos parece que, desde abajo y desde los pueblos, es posible reconstruir y refortalecer esa gran columna vertebral. Sobre todo porque tenemos el reto que antes hemos comentado, de reconectar al país con los problemas reales del país. Tenemos el reto de decirle la verdad a la gente y tenemos el reto de responderle las preguntas a la gente. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tiene el independentismo ahora, es resolver las cuestiones que la gente pregunta. Es decir, que no nos podemos limitar a decirle a la gente que vamos a tener un escenario ideal después de la independencia nacional, sino que tenemos que responderle a la gente los problemas que tiene a diario, sin perdernos solo en los problemas de a diario, y tenemos que apuntarle a la gente cuáles son las estrategias que nos permiten resolverlos a largo plazo. Yo creo que, cuando digo que hay que responderle las preguntas a la gente, es que hay que decirle a la gente cómo vamos a cobrar las pensiones si somos un Estado. El modelo de transición o de energético que vamos a tener, cuál es el modelo de igualdad de género que vamos a adoptar si somos un Estado, al mismo tiempo que, desde las instituciones y desde la calle, trabajamos ahora con los problemas que tiene la gente de verdad. Yo creo que este es el gran reto y para eso necesitamos una gran fuerza municipal. Bacarcho ha dicho que salimos a por todas en Nafarroa y en todo, pues Calería es así, salimos a ganar las elecciones. A por eso vamos. Nadie nos va a, digamos, hacer que renunciemos a esa aspiración. Y yo creo que Nafarroa ya va siendo hora el que tenga una presidenta de la izquierda soberanista. Y yo creo que Asirón repetirá en la alcaldía. Me ha dicho Aritz antes, que me he puesto de rojo, que Barcina, cuando iba a decir algo importante, se ponía de rojo. Es cierto, es cierto. Pero era por no venir de negro, porque ya sabía... Sabías que yo iba a venir de negro. Por eso no tenía duda. Entonces, quiero decir que en esa dirección, reforzar el independentismo de izquierda es muy importante en las elecciones municipales. Y nosotros, en Nafarroa y en el resto de territorios del país, vamos a salir a por todas y vamos a salir a ganar. Y luego ya veremos. Ya sabemos que todo el mundo nos dice no, acabará ganando el PNV. Pues no, algún día ganaremos. Ganaremos. Y eso significa un reto y significa, sobre todo, mucho trabajo. Lo que hay que hacer es trabajar y convencer a la gente. Porque el secreto de que esto funcione está aquí. No, no tenemos otro secreto. No tenemos televisiones, no tenemos grandes medios de comunicación. Nuestro secreto es la gente. Y si ponemos a la gente a trabajar, tendremos grandes resultados. Yo estoy convencido de que vamos a tener grandísimos resultados en las municipales y en las forales. Ahí está el reto, Bacarcho. Ahí está. Bueno, llevamos ya casi una hora hablando y a mí se me han acabado las preguntas. Se me han acabado ya las que tenía preparadas. Así que os toca hacer mi trabajo. Es decir, si alguno o alguna tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, alguna aportación. Ahora es el momento. Ejercicio de micro abierto. ¿Están aquí? A ver si alguien se lanza. Bien. Lo primero, agradeceros que hayáis venido porque yo creo que sois una referencia. La referencia que tenemos las bases es buena. No es como las bases del PP que tienen una referencia mala. o las bases del PSOE que tienen una referencia mala. La referencia que tenemos es buena. Segundo, quería comentar que entre los retos que habéis planteado de país, uno es la conservación del territorio en forma física. y para eso habría que hacer una pequeña universidad que nos vaya educando a todos. Y habría que poner ahí los medios de personas que sean cualificadas, pero que tengan la perspectiva que tenemos nosotros de país, no del modelo neoliberal. Y luego también quería preguntar que el otro día, hace escasamente dos semanas, tuvimos un acto en Berriazar que fue profundamente, bueno, no sé cómo calificarlo, pero profundamente histórico en la cual se explicó a la juventud que además existió en masa lo que supuso la fuga de San Cristóbal. Pero claro, se aprovechó para decir un montón de cosas, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, el papel de los medios de represión y el papel de la solidaridad. Entonces, yo también les quisiera preguntar si... También dijeron que en la escuela no se había dicho ni una palabra de eso durante todos los años que han pasado desde la fuga de San Cristóbal. Yo quisiera preguntar si en la historia venidera Berriazar aparecerá como cuna de Fernando Barrena, por ejemplo. ¿Para quién iba la pregunta? Yo creo que Parnaldo, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en que aparezca que Berriazar es la cuna de Fernando Barrena. Lo que sí diría es una cosa. Antes he comentado la idea de que la izquierda independentista tiene que autoimponerse un reto y es resolver los problemas de la gente y contestar a las preguntas de la gente. Y yo creo que eso necesita de un esfuerzo en términos de solvencia a la hora de plantear nuestras alternativas. No sé si es una universidad o es un think tank o qué es lo que es, pero yo sí creo que la izquierda independentista, aparte de decir la verdad a la gente de lo que puede venir y cuáles son sus perspectivas, sí necesita hacer un esfuerzo por resolver los problemas de la gente y responder a las preguntas de la gente con un mayor nivel de exigencia y de solvencia de lo que hasta ahora lo ha hecho. Que lo ha hecho, pero quiero decir que hay que dar un salto cualitativo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sin nosotras diciéndole a la gente que el proyecto futuro de Estado vasco es un proyecto a muy largo plazo o que es un proyecto que hay que olvidar para ciñirnos a los problemas del día a día, sino que yo creo que hay que empezar a resolver a la gente los problemas y a identificar a la gente con ese Estado. Y me parece que en ese sentido necesitamos hacer un esfuerzo grande para educar a la gente, para educar a la gente nuestros valores y nuestros principios, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos en las sociedades líquidas actuales y es que, además de la prisa y además de la inconsistencia de los principios y de la poca solidez probablemente de muchos de los planteamientos, tenemos un problema de que el neoliberalismo ha conseguido instalar sus valores en la gente. Esto no es un problema de la gente, es un problema que se han tomado mucho tiempo en hacer. Y entonces necesitamos contrarrestar esto. Claro, tenemos los medios limitados que tenemos y esto nos exige un sobreesfuerzo, pero yo estoy convencido de que en los próximos meses seremos capaces de empezar a dar ese salto y de decir a la gente, por ejemplo, que cuando reivindicamos un plan público o un sistema social de pensiones propio, nosotros tenemos una propuesta solvente que ofrecer. Que cuando planteamos que el nivel de consumo desesperado prácticamente se ha convertido en una auténtica locura una especie de salto al vacío permanente tiene algunas alternativas. Que el modelo de igualdad de género también, que el modelo de cuidar a la gente desde que nace hasta que nos vamos es una responsabilidad de las estructuras de Estado que necesitamos en el país. De todo eso creo que tenemos que hablar mucho y creo que tenemos que ser capaces de responder a la gente con ese nivel y esa proyección que tenga solvencia porque me da la impresión de que muchas veces la izquierda independentista carece o por lo menos han tratado de hacer creer que no tienen la solvencia suficiente para hacer frente a los problemas del país y yo creo que ese es un trabajo que el PNV y el PN probablemente han trabajado mucho en la conciencia de la gente eso no es cierto tenemos grandísimos intelectuales grandísimos universitarios grandísimas científicas tenemos el cuerpo humano suficiente y social suficiente para hacer frente a eso pero creo que tenemos que dar un salto ahí y yo creo que no sé si es en el modelo universidad o no sé en qué tipo de modelo es pero que sepáis que lo tenemos en la cabeza lo tenemos en marcha y lo pondremos en marcha los próximos meses para abordar todos estos problemas bueno tengo un micro pero si se puede hacer un poco rato y una pregunta para Bacarzo a ver si cuando podemos votar los navarros algo parecido a ver si podremos votar a los navarros algún día nuestro estatus mientras Arnado contesta yo voy haciendo cálculos bueno en primer lugar como sabéis hay en marcha una comisión de autogobierno del Parlamento de Vitoria frente a la cual nosotros siempre hacemos dos apreciaciones previas a la hora de explicar lo que estamos haciendo una es nosotros somos independentistas y por lo tanto para nosotras y nosotros cualquier estadio inferior a la independencia siempre será un estadio provisional y transitorio que igual dura seis siglos pero para nosotros será siempre transitorio y dos nosotros representamos un proyecto que es y tiene vocación nacional es decir vocación de todos calería lo que ocurre es que ahora nos ha tocado hacer una propuesta concreta para tres territorios de ese país sin olvidar la perspectiva nacional ¿qué dice el preámbulo? el preámbulo dice fundamentalmente refleja las posiciones que ha mantenido la izquierda independentista durante buena parte de su historia que es que Euskal Herria es una nación que está compuesta por siete territorios que tiene derecho a decidir y fundamentalmente es sobre eso sobre lo que versa el título el preámbulo el preámbulo normalmente los textos jurídicos y políticos no suele tener excesiva importancia porque entre otras cosas a nivel jurisprudencial siempre dice que no tiene efectos jurídicos pero para nosotros y nosotras es importante que se empiece a sentar las bases de lo que puede ser un futuro estatus para el país que en nuestro caso nunca será un estatus de autonomía eso es lo que nosotros y nosotras defendemos en el que se recogen las bases que desde nuestro punto de vista son fundamentales que somos una nación que tenemos derecho a decidir y en tercer lugar o en cuarto lugar otras dos cosas que nosotros vemos en perspectiva una es que tenemos que dotarnos del poder político suficiente como para resolver los problemas de la gente y por lo tanto tenemos que tener el poder político soberano suficiente para hacer frente por ejemplo al tema de las pensiones a toda la materia socioeconómica a tener una educación 100% competencia del país es un cuadro de poder político muy importante y como cuarta reflexión una cosa que desde nuestro punto de vista es fundamental para nosotras y nosotros lo que tiene que cambiar es el modelo de relación de esos tres territorios y posteriormente de Nafarroa con el Estado nosotros y nosotros no vamos a avalar un modelo de relación en ningún caso que sea de supeditación de nuestro pueblo a las estructuras del Estado español y por lo tanto lo que planteamos es un modelo intermedio muy avanzado que es un modelo que plantea la relación de igual a igual de carácter confederal y que tenga un sistema de garantías para que el Estado no se pueda ingerir en ningún caso en nuestras competencias que desde nuestro punto de vista tienen que ser casi todas esto es un poco lo que recoge este preámbulo luego esto llevará su tiempo su discusión llegará el tiempo en el que hay que plantear un articulado concreto pero de momento estamos meridianamente satisfechos en la medida en que estamos avanzando ya hemos aprobado el título preliminar también y por lo tanto lo que podemos decir es que va en la buena dirección no quiere decir que esto vaya a acabar con un gran acuerdo no quiere decir que acaben tan siquiera con un acuerdo estamos en los preliminares pero para nosotras si nosotros es importante poner una base sólida a lo que queremos hacer y la base sólida es se acabó el tiempo de la autonomía se acabó el tiempo de la autonomía no aceptamos otro modelo de relación con ese estado que no sea de igual a igual de igual a igual de estado a estado y con un modelo confederal en el que nosotros vamos a determinar cuáles son las competencias que queremos si queremos compartir con ese estado y que regule el derecho a decidir en las acepciones que hicimos explícitas en la propuesta que es un derecho a decidir no sólo si queremos la independencia o no un derecho a decidir no sólo qué relación queremos con el resto de territorios del país no sólo un derecho a decidir que se entienda como un derecho a aplicarlo en el futuro sino en el presente es decir que si se producen injerencias del estado en competencias previas soberanas del país nosotros podemos apelar a la gente para que vote si está de acuerdo o no y aplicar un pase foral modernizado y cuarto y con esto termino un modelo de derecho a decidir que quiere decidirlo todo es decir que entiende el derecho a decidir no sólo como un derecho para decidir todas esas cosas sino como un derecho que además le permita a la gente recuperar el control de su vida y decidir sobre en qué modelo social económico energético ecológico quiere vivir esta es la posición aquí ya me he extendido un poco quiero decir todo eso no lo recoge el preámbulo pero digamos que en espíritu hemos conseguido que todo eso esté ahí y la intención desde nuestro punto de vista es que se elaboren unas bases sólidas que a través de un proceso participativo ponga en marcha o elabore un proyecto no en una comisión parlamentaria entre partidos sino una especie de proyecto popular que sea abierto a la consideración de sindicatos movimientos feministas movimientos juveniles etcétera etcétera esto es lo que hemos hecho hasta ahora te has extendido pero le has dado tiempo a Bacarcho a hacer el cálculo y es lo que habría lo que empezará aquí ya vamos tarde desde el mejoramiento que tampoco votaste votaron los que tenían edad en aquel momento pues ya vamos tarde hombre la línea en Afarroa más tarde o más temprano tiene que ser la misma que explicaba ahora Arnaldo evidentemente no estamos en esa fase en Afarroa todavía no estamos en esa fase difícilmente llegamos a en el acuerdo programático a definir un punto que ahí sigue y es abordar la reforma de la LORAFNA recogiendo recogiendo bueno pues más derechos sociales más tal con mecanismos de participación de manera que también algo sobre sobre las competencias el derecho de la ciudadanía navarra a ejercer como sujeto político pero ahí y de tal manera que ese nuevo estatuto o ese nuevo texto fuera refrendado por la ciudadanía evidentemente no hemos dado pasos antes he dicho que vamos a por todas también en este ámbito pero también tenemos los pies en la tierra también tenemos los pies en la tierra y si en la CAF en fin el proceso está siendo largo y arduo y las mayorías políticas pues juegan el papel que juegan pues evidentemente en Afarroa a ese nivel lo tenemos bastante complicado pero yo sí veo posibilidades y ámbitos para la esperanza ¿no? tenemos por una parte una en marcha una ley de participación democrática en la que nosotras hemos hecho una apuesta porque sea una ley muy ambiciosa que vaya en la línea de decidirlo todo incluido no sé cómo lo meteremos incluido también el propio estatus de Nafarroa y por otra parte también tenemos la la vía bueno que llevamos trabajando en los últimos años seguramente tenemos mucho más camino por hacer ahí de de buscar sinergias entre entre el ámbito político y el ámbito social en relación a por ejemplo el montón de leyes que tenemos anuladas suspendidas por el Tribunal Constitucional desde el fracking hasta la sanidad sanidad universal el tema del copago el tema de las inmatriculaciones el tema de la ley de víctimas del Estado hay un montón un montón de agentes sociales de personas y hay también una mayoría política que dice y que decimos que esas cuestiones las tenemos que decidir en Navarra que tenemos que poder decidir en Nafarroa si queremos prohibir el fracking que tenemos que poder decidir si queremos atender a todo el mundo por igual en cualquier centro de salud y que esas cosas si las decidimos aquí la gente va a vivir mejor por tanto yo creo que ahí tenemos que seguir ahondando en ese trabajo en común con el ámbito social con el ámbito político porque creo que de ahí también tenemos que hacer un camino que al final va a acabar dando sus frutos y en relación a la tramitación de la ley de participación democrática bueno pues creo que ahí también tendremos la oportunidad de hacer un proceso participativo también para que esa ley sea lo más ambiciosa posible algunos se quieren quedar en cuestiones muy banales y nosotros queremos llegar hasta donde podamos llegar queremos llegar a poder establecer unos mecanismos que nos permitan de alguna manera de alguna manera hacer muchas de las cosas de las que comentaba Arnaldo y sobre el estatus creo que que para una próxima legislatura pues probablemente podríamos encarar ese tema con mayores garantías ahora mismo hay mucho canguelo y lo voy a decir así hay mucho canguelo el tema de Cataluña ha condicionado bastante también ese tema en el ámbito político también y las mayorías que tenemos son las que tenemos y la Chevildo ahora mismo tiene 8 parlamentarios de 50 tenemos 8 parlamentarios dentro del ámbito del cambio de 26 y los únicos que tenemos interés real en poder decidirlo todo y en poder hacer que la ciudadanía vote el estatus que necesitamos no nos engañemos somos nosotros por tanto bueno creo que tenemos que seguir trabajando en la línea que hemos trabajado sin perder desde luego esos elementos y esa esperanza que tenemos pero siendo también conscientes de la realidad que tenemos pero estoy convencida de que se pueden dar pasos y los vamos a dar vamos a ir con alguna pregunta más antes de que estamos en el centenario del nacimiento de Marx pues queda mejor y yo creo que es más didáctico porque a cuento de lo que han preguntado antes creo sobre los medios de comunicación por supuesto que tienen importancia y el mensaje y las palabras pues valen oro ¿no? y a cuento ahora intentando ligarlo con todo lo que ha dicho Bacarcho no es casualidad que los de la contrarreforma aquí en Navarra que son los que no son nacionalistas y los que no tienen obsesiones identitarias no hablan más que de eso y lo que han hecho dos manifas son una por la icurriña y otra por la de la euskera ¡qué casualidad! entonces yo creo que a cuento de lo que vaya a pasar el año que viene a mí no me preocupa tanto porque ya llevamos 40 años de elecciones y en ninguna se ha hundido el mundo o sea luego vendrán otras pero creo que lo mejor es predicar con el ejemplo y antes Bacarcho creo que ha hecho giro a la izquierda sin ir a izquierdismos facilones pero yo sí que creo que esa es la realidad no porque me guste a mí que sea más o menos de izquierda sino creo que es cierto si en todo el Estado que yo sepa pues no sé en Castilla no tienen problema nacional pero tienen problema de pensiones eso es universal todos tenemos que comer todos los días entonces es una cuestión casi de ecología el dar un enfoque de izquierdas de transformación social es que es obligatorio y lo demás viene predicando con el ejemplo y que mostrar con el propio ejemplo que efectivamente si pregunta si que la gente opine si quiere poner o no la icurriña o lo que sea pues que pregunten por ejemplo oiga ¿quiere usted una banca pública? ¿o quiere seguir regalando su dinero a las bancas privadas? etcétera etcétera porque una cosa también hablando de didáctica yo no sé muy bien cómo está el tema en Cataluña y se podrá criticar que las fuerzas del proceso este que algunas sean muy burguesas me cago en 10 pero en 40 años lo que no se ha conseguido en un lugar de España ni siquiera ni en Murcia ni en la Moncloa ni en el lugar más español de España es que puedan votar a ver si quieren república y los catalanes ya lo han hecho pues una cero entonces creo que la didáctica es decir bueno esto esto de lo que se trata no se impone nada lo que se diga entonces de cara al futuro yo creo que y también yo me creo que si alguien tira del carro y puede ser la piedra de toque para seguir con un giro hacia la izquierda es Bildu y para terminar antes habéis hablado de los follones que hay en algunos de nuestros queridos socios occidentales que diría Putino de nuestros socios del cambio pues los follones que tienen yo creo que la labor de Bildu entre comillas sería poner muy caro el que alguien haga una garrafonada el establecer que es lo que se puede conseguir además de lo que ya se ha conseguido para que si alguien tiene tentaciones o simplemente torpeza para cargárselo pues que se dé cuenta que la gente se lo va a hacer pagar que yo creo que es así o sea yo y termino con esto yo hoy por ejemplo en Navarra creo que y por eso quizás las cosas de momento se mantienen que cualquiera del cuatripartito que dé o vislumbre que va a dar la opción al régimen para volver ya se ha suicidado políticamente queda la reflexión no sé si queréis apuntar algo si no aquí Joaquín a dos con lo de Podemos creo que ya me aclaro con lo que me aclaro menos es con un movimiento como se lo ocupa como se lo ocupa o con un movimiento de la importancia que está tomando el anarquismo en Navarra y en Iruña y en la Universidad Pública de Navarra en ese punto yo colaboro con ellos porque colaboro con todo Cristo pero yo necesito una línea si no ando bastante perdidico yo creo que cuando hablamos de cambio político y social precisamente bueno pues los temas que has comentado pues también tienen su importancia ¿no? yo creo que con el tema de los gasteches y por si alguien se pierde yo creo que en EH Bildu se han gestionado las cosas cuando ha habido algún malentendido y ha habido alguna cuestión se han aclarado y creo que a toda la base social se le han trasladado las lecturas o sea no voy a ahondar en eso porque además creo que no me corresponde pero evidentemente tenemos dentro de los retos que tenemos por delante es saber leer lo que se está moviendo a nivel de calle lo que se está moviendo en el ámbito social e intentar situar y ya no digo desde el dirigismo digo desde el trabajo en común y desde el trabajo codo con codo porque también estamos en la calle y estamos en todos los ámbitos donde se mueve la gente para cambiar las cosas y eso no es el parlamento eso son los gasteches y eso son pues otros ámbitos también sociales donde dices bueno pues los anarquistas pues también los anarquistas llevados al extremo probablemente pero bueno todo eso forma parte del jumelaje que vivimos en las calles de Iruña y en las calles de Nafarroa y ese es el magma del que también se nutre el cambio y el cambio pues si decimos que creemos realmente que no solo político institucional y creemos que es social todo eso tiene que formar parte de ese magma y ahí tenemos que estar y ahí tenemos que trasladar también y las personas que que estén convencidas de que de que el cambio tiene que ser mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora toda esa gente también es necesaria porque tienen proyectos transformadores que apuntan en la línea de la Nafarroa que queremos de la Oscar de Ría que queremos efectivamente yo creo que muchas veces bueno pues hay que buscar esas sinergias y encontrar los puntos de encuentro pero evidentemente yo creo que los objetivos fundamentales los podemos compartir y ahí tenemos que estar Yo igual ligando con con la apreciación que ha hecho el ¿se oye? Sí el compañero anterior ¿no? Joseba Joseba en torno al al uso de las de los conceptos y de las palabras ¿no? Claro cuando se habla del gobierno del cambio yo creo que hay a veces ciertos sectores que critican ese cambio que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo por insuficiente pero claro estamos hablando del gobierno del cambio posible ¿qué es lo que determina la profundidad o no del cambio? La relación de fuerzas esto es bastante sencillo de entender si tú no tienes relación de fuerzas tú no puedes implementar el cambio que tú deseas porque sencillamente no tienes capacidad para hacerlo entonces Bacarcho ha dicho nosotros y nosotras somos 8 de 50 si fuéramos 38 el cambio sería mucho mayor eso es evidente ¿qué quiero decir con esto? que las FARC tienen un acuerdo maravilloso firmado en La Habana en la que hablan de la reforma agraria y de un montón de cosas más que no pueden implementar ¿por qué? porque han ido a unas elecciones que han sacado el 0,5% de los votos esperemos que ahora el candidato de la izquierda que ya estaba en el 25 pueda hacer otra cosa ¿qué queremos decir con esto? que cuando hablamos de los procesos de cambio los procesos de cambio ahora mismo son graduales de las sociedades occidentales no hay rupturas revolucionarias ni aquí ni en ningún sitio otro debate puede ser nos gustaría más nos gustaría menos el único momento de ruptura real que ha habido ha sido el que ha señalado Joseba que es el que se ha dado en Cataluña a la que a veces se critica porque hay fuerzas burguesas lideradas por cierto hay líderes burguesas en la cárcel líderes comunistas revolucionarios españoles conozco pocos de momento al que el Estado le ha metido a la cárcel es al que pone su proyecto de dominación en cuestión y nosotros no debemos de olvidar de una cosa que desde mi punto de vista es muy importante el proyecto de dominación de las oligarquías españolas se sustenta sobre la unidad de España si tú tocas eso te daña lo otro se puede manejar de otra manera entonces lo que hay que decir es efectivamente todos esos sectores forman parte del gran movimiento del cambio pero también tenemos que ser lo suficientemente honrados para reconocer que para determinados cambios tenemos la relación de fuerzas que tenemos esto cualquier marxista lo sabe de entrada quiere decir bien nosotros queremos profundizar ese cambio se tiene que profundizar desde la izquierda hay otro dato que a mí me gustaría señalar y que hay que poner encima de la mesa el proceso catalán y el proceso escocés han virado a la izquierda los dos los dos en Escocia Glasgow vota independiente independencia de Edimburgo no y Glasgow es una zona obrera que vota tradicionalmente al partido laborista británico y que cambia la orientación de su voto a favor de la independencia ¿por qué? porque ellos entienden que una Escocia independiente resuelve mejor los problemas de los trabajadores entonces lo que tenemos que hacer entender a la gente es siendo el marco del proceso de liberación nacional ese proceso de liberación nacional tiene que garantizar todos los cambios que necesita esta sociedad la profundidad de los cambios y su intensidad van a depender de nuestra relación de fuerzas como somos optimistas pues pensamos que vamos a tener cada vez mejor relación de fuerzas y entonces vamos a poder hacer cada vez más los proyectos de cambio que queremos pero con sobre todo mucha paciencia revolucionaria y mucha paciencia humana porque esto va a costar y esto es un largo proceso gramsciano hay que cambiar los valores de la gente y ellos tienen muy bien instalados los valores de la gente o sea cuando Margaret Thatcher inaugura el periodo neoliberal o el capitalista lo que dice es se ha muerto la comunidad ahora solo queda el individuo y sobre esa base y la caída del bloque soviético del que se puede discutir mucho y de todo el bloque soviético ellos han edificado una sociedad a su imagen y semejanza entonces ¿cómo cambiamos eso? se pueden hacer consignas y se pueden hacer cosas pero hay que cambiar eso con mucha paciencia mucho trabajo y mucho cariño y mucho amor por la gente porque si no tienes amor y cariño por la gente la gente normalmente no te va a aceptar y nosotros y nosotros representamos eso nosotros lo que nos mueve es el cariño a la gente no tenemos consejos de administración pues los aplausos sirven bien para marcar casi ya un punto y final bercholari bercholariak bezala azkeneko agurre egin dugu Arnaldo Bakartxo fortziko undia puntu ajarriko degustu puntu hirigabe gail librea ajarriko antolatxeagatik lehen aipatu da ez da horrendela iruazte memoria historikoaren inguruan eskabako iasaldias ekitaldi itzela antolatuzen utela seiregun lagunekin beraz gaur beste betekada bate egitea batzen erresa eta berriozarrek beti erantzutendu berriozarko berriozarko jende azaratago beste jende dago eta bueno guzti hoi dago pernando barrena pernando ez dut ikusi es quedan escartau hori da no ban genel anuario orduan bueno besteriga bezkerrak ematea eta animatzea nik animatuna diditu esken ben ikusten adinaiz egunero izerdi patxetan lana hundia lana hundia egiten dutena kudaletan lehenengo lerroetan zaudete eta animo hundia ematea urte gogorra daukagulako aurretik baina merezidu eta nik beintzat begirada atzera botatzen dudanean benetan oso arro sentitzen naiz ere egiten ari garenaz oso arro sentitzen naiz momentu honetan niorpegia jartzeagatik lana beste guztiekin batera jartzen dudalako eta oso arro sentitzen naiz egiten ari garenaz eta bereziki denun artean egingo dugunaz eta nik sustraiko linaren bertso batzuk baten bat nafarrak beintzat gogoratuko zarete azkeneko bertso txapelketan bertso txapelketan agusean indarra jarri zuen eta oso bertso polita egin zuen periferiaz eta gogoratuko duzu batzubek ez da eta berak bertso ez dut kantatuko horakabar bien horakabar bien bero igual pote bat atekin horrein baina berak periferian jartzen zuen indarra berak esaten zuen eta kantatu babe ipar euskal herrian jaioa jaioa zela urruñan jaioa eta orain nire osoan alegia errotxapean alegia berriozarko periferian berriozarko periferian bizi dela eta politiko kere berak periferian uste duela ardatzak periferian jarri behar dela eta nik uste azken urteetan bai bare euskal herriak arlo batzuetan bai territorialki bai gatazkaren konponbidearen ikuspegitik eta nafarroan ere aldaketarekin egiten ari garen bide honetan demostratzen dela sustraiko linak arrasi zuela eta beratza periferian jartzen dugunean ba seguraski aldaketak kanpoetatik edo ertzetatik datozenean barrura errezago irizten dilela eta bueno guazten periferiatik indarrez lan egiten jarraitzera gaur bihar eta elduden urtean bueno ba izango dugun erronkari ba indartzu eta gogotzu ekiteko beste digabe bazkerrik asko saludo eskera bie etara bueno ni azkenengo itza bueno lehenik eta bein eskarrake mateko etorri zareten guztioi eskarrake maina dizkietere bai orgoian ikusten ditudan soñoarekin eta tramankulu guzti hauek ekatzen dituzten gure langileak zertei berai gabe inoiz ezingo genuke alakorik egin eta nere atzeti daviz euskal herri osoti gutxienez alakoak egiten eta beraz txalo bat merezi dute berai 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 eta beraz eresan nik uste dut hemen klabea zuek zaretela hemen erronka bajarri dugu ezkeri independentista asko aldatu da asko aldatu da nik uste dut sekula santan ez dudala ezagutu urte bat lehenago kandidatoak eduki ditugula gainera ikustu ez zoreen butakak eta dena jartzen ditugu alako katxarri joak eta beraz asko aldatu da eta hori zorionez izan da bestea beste lortu dugulako mirari txiki bat egitea gure herrian gure eta teatxe bildu ere mirari txiki bat bada bestea beste oso kultura ezberdinetatik datorren jendea kapaz garelako gure arazoekin baina kapaz garelako aman komunian aurrera egiteko eta nik uste dut hori oso oso importantea dela eta nik uste dut hori valore badela eta valore hori preservatu egin behar dela horre kontraxanak ekartzen ditu baina nik uste kontraxanak inteligente eki kudeatu behar direla eta alik eta oberen eta betere kontuan hartuta dena guau dela itxasontzi berdinian euskal herria eta euskal herriaren aldez y decir que bueno nosotros hemos tratado y nosotras hemos tratado de aportaros algunas ideas ahora mismo la batalla de las ideas es lo fundamental se trata de convencer a la gente y para convencer a la gente hay que seducirla con argumentos y eso es lo que creo que tenemos que hacer durante este año y creo que eso siempre dará frutos y por lo tanto esta es la apelación que os hago a todas vosotras y vosotros hay que trabajar con alegría ellos nos van a dar muchos disgustos van a tratar de hacerlo ya contamos con ello nosotros les daremos algunos disgustos también seguro el día de las elecciones probablemente les daremos uno grande pero lo que hay que hacer ahora es trabajar aumentar un poco la autoestima lo que se ha hecho en Nafarroa es muy grande hemos desalojado a los partidos del régimen lo que se está haciendo en Iparo-Euscalería es muy importante en la CAF estamos avanzando también y por lo tanto creo que tenemos que tener seguridad y confianza en nosotras y en nosotros mismos porque aquí en la capital del viejo reino tenemos que reivindicar yo como soy filósofo y siempre cito para acabar a Cicerón los vascos y las vascas nos merecemos vivir en una sociedad más igualitaria en una sociedad más justa en una sociedad más prospera nos merecemos vivir en una vieja nación que no tenga presos políticos nos merecemos un gobierno honrado leyes justas y un pueblo culto y eso solo va a venir de la mano de la izquierda independentista mi es que aplausos gracias